vamos mierda, no se como coño se hace esto, ah vale buah, dan mucha experiencia las mascaras estas eh dan como 100, 150 os recomiendo mucho pelear eh vamos coño, mueve el culo, puta mierda no, esto no se puede, no, vale quien habrá revivido el puto eh no, aqui esta volviendo vamos a ver tio, tiene que ser por aqui entonces listo, que posias a hacer, a ver mmm, esto se lo voy a poner eh eh, a quien se lo pongo tio ah, no, pero si le resta ataque, no pero espera porque, si, que le resta ataque me la suda porque total como va a ser la maga ahi la voy a tener spawneando magia cada rato vamos mueve el culo cosa esta que no, no se como se llama, ja 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 soy pollo va bien la cosa eh estoy viendo ahi de nivel acoso a ver tio vamos a ver vamos a ver ah, te cague al fin tío, que se la pasa, se la pasa molestando a mi tío es que uno no puede grabar en paz es, es asi, es directo bueno, recomiendo pelear con todos porque os dan pasta eh, bastante vamos a buscar ese cofre tío es que no me jodas es una tocada de huevos impresionante flipante que no dejen grabar a uno en paz es que, es que yo flipo ahi esta vale, voy a hacer una pausa vale, ahi esta, al final decidí matarles para conseguir pasta hay que conseguir bastante ahi esta tío, van subiendo todos a nivel que necesitan subir bastante ahi 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 vale, seran los bastones elementales ahi 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 ah 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 la pava que no se entera de nada ah 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 Bueno, pero está vivo, porque es un puto Pero como es el puto, tiene que reducir Because of yes Vale Ábrete, puto Quiero salir Oh si, abre la puerta Con tus poderes Super raros Bueno, pero el tío no es humano El tío es el puto Por eso puedo usar Ahí, todo Poderes chungos Oh Hostia puta, eh No digas que Hijoputa Es que nos dispara Ya te va a tomar por culo el capturar Ahora la cosa es Matar Eh, ven aquí Pollo La pelea Ven aquí Venga cabroncete Ahí está El leo usa la cabeza Cualquier pose diría Está bien Nos estáis preparando para luchar Así que Voy a bajar de la nave Y os voy a patear el culo No, el tío este piensa El tío este usa la cabeza Perfectamente Tomás por culo El hijoputa Nos estará ayudando Y os voy a ayudar Porque se me salió de los huevos Porque es un hijo de puta Siempre hace todo por un motivo Ahora podemos volver aquí Si quieren seguir con el minijuego De conseguir pasta Pueden hacerlo, eh Pero la idea es que Ahora Tendríamos que venir aquí Ahora sí Podemos cruzar De nueva mierda Hacer un puente Por algo que se puede Pasar nadando Tócate los huevos De nueva gilipollas Es más grande Que la copa con pino Joder Pero quiere agarrar el cofre Hijo de puta Eh Que cambió la canción De Overworld Y te lo dice de nuevo El puto, eh Bueno, eso mola Que te lo diga de nuevo Oh, me mola más La otra canción De Overworld Tío Por aquí no Vale Espera Ah Vale Pensé que era una cueva Vamos a acelerar Porque Se me da La regalada de lana Estos entran y deben decir Pero esta gente Tío Nos está Muriendo De frío Ahí los ciudadanos Ven al grupo Y dicen En serio Esta gente está loca Aunque Así no más Ah Me he gastado toda la pasta Estas dos mierdas Que seguro más tarde consigo en una mazmorra Ho, 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 ho Es muy tentador Pero Si la guía que estoy siguiendo Me dice que no lo venda No lo vendo Espera Espera El pago este Tiene Vale A este Le compro mejor Ah 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 No me jodas Es que cada vez que entramos a una puta ciudad nueva Nos quedamos sin pasta Ah 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 Que mal sistema tío Del dinero Ah Ah Ah